¿Cómo les va? Muchísimas gracias, Caranquilla. Muchísimas gracias por la invitación. A total disposición de ustedes. Muchas gracias. Vamos a bailar. Detente, no mira hacia atrás. Todo está bien, avanza. No hay que dejar nada para mañana. Recuerda, trabajo, amor y muchas esperanzas. Lo lograrás, hay que tener confianza. Avanza, no te detengas y avanza. Es fácil ser ganador cuando lo tienes todo. Avanza, no te detengas y avanza. Porque es más lindo ganar cuando comienzas con nada. Avanza, no te detengas. No mira hacia atrás, todo está bien, avanza. No hay que dejar nada para mañana. Recuerda, trabajo, amor y muchas esperanzas. Lo lograrás, no te detengas. Lo lograrás, hay que tener confianza. Avanza, no te detengas y avanza. No te detengas y avanza. Porque es más lindo ganar cuando comienzas con nada.